Pero para mí es uno de los mejores cabrones que he probado españoles. Después hiciste... ¿Es aragónica, no? Sí. Son montanos. Y luego hacen... Dos días. San León, otro cabrones que... Me parece uno de los mejores cabrones que he probado en España. Bueno, coma esto rápido, que se decía. ¿Están bien con cubiertos y están todos? Estamos comidos. La gente parece que no se dan el cuidad solo.